Saludos muchachos, vamos allá un ratillo Ayer se cumplía un aniversario del supuesto descubrimiento de Luchi digamos nuestra primera madre, por decirlo de alguna manera ese homínido que al parecer es el primero que empezó a caminar en dos pies hasta entonces, bueno, digamos que nuestros antecesores en la antigua prehistoria pues caminaban como la mayoría de los, digamos, de sus primos a cuatro patas todo esto en realidad es, bueno, una especie de historia o cuento que nos van contando siempre los científicos basadas en, digamos, la opinión que tienen sobre unos u otros descubrimientos no me refiero en que, por ejemplo, si datan una cosa y tal pero daros cuenta que al igual que antes de descubrir a Luchi se pensaban, bueno, de una forma o antes de escuchar la teoría de Darwin se pensaba de una forma luego conforme se van descubriendo otras cosas se van exponiendo otros datos científicos y otros descubrimientos va cambiando la verdad, por decirlo de alguna manera ya digo que tantos descubrimientos, bueno, arqueológicos que nos demuestran que todo eso de que antes de esa edad de Luchi podría haber habido, digamos, otras civilizaciones mucho más avanzadas en la Tierra, incluso más que nosotros mismos también, incluso si vemos, bueno, distintos comentarios distintos trabajos de especialistas incluso relacionados con todos los descubrimientos del ADN en realidad nos dicen que tanto la evolución esa evolución de Darwin y demás es todo, bueno, digamos que una farsa por decirlo de alguna manera como la evolución que deberíamos de haber llevado desde esa Luchi si en realidad es, por decirlo de alguna manera nuestra primera madre pues sería imposible que el ADN tal cual digamos, mutara de esa forma pero no nosotros sino la mayoría de las especies que hay en el mundo es prácticamente bueno, eso como dicen luego sería encontrar una pequeña mota de polvo entre la arena de una playa o sea, sería prácticamente imposible que eso sucediera digamos por arte del azar según una evolución desde las primeras bacterias por ejemplo que hubiese cuando dicen que empezó a evolucionar la vida o después de digamos de desaparecer los dinosaurios a lo mejor hace unos 70 millones de años aproximadamente o sea nos cuentan historias basadas en deducciones de unos que tienen la voz de decir esto o lo otro pero en realidad bueno lo que sí tenemos claro es que hay demasiados bueno centros arqueológicos demasiadas dicen leyendas relacionadas con todos esos centros arqueológicos que nos pueden ir abriendo la puerta de lo que en realidad ha sido la evolución a lo largo de la historia al menos de una historia basada en lo que hemos llegado nosotros a ser hay muchas formas de ver todo esto daros cuenta no la había visto recuerdo cuando empezaron a anunciarla que bueno quería saber por donde iban los tiros de la película ver que apuntillo se le ofrecía al público en general de este tema me refiero a otra Lucy otra Lucy que sería bueno según una escala ficticia las otras puntas de la evolución si la primera el primer paso de la evolución hacia digamos el ser humano totalmente evolucionado sería empezar a caminar sobre dos pies según los científicos oficiales el último sería quizá el tener el control absoluto de la conciencia y de las energías que rigen en realidad el universo ya digo esta Lucy esta película en realidad la vi hace unos días porque bueno sabía el tema este de la Lucy esta digamos de nuestra supuesta antepasada y quería verla antes de hacer este vídeo por bueno tomar un poquito ya os digo conciencia de los apuntes que se le ofrecen digamos al espectador los comentarios y digamos las críticas que había leído por ahí en algún trocillo por ahí alguna vez la verdad es que la desestimaban mucho la película la verdad es que bueno el mundo del cine hoy en día bueno hay personas que esperan unas cosas de la película otras otras al igual que de los libros y evidentemente el que busca una cosa y no la encuentra para él es mala así que sin entrar al trapo de si es mejor o peor película si es mejor o peor historia si se podía haber hecho esto o lo otro mejor o peor en realidad no tiene tan mal eso tan mal apuntillo ese aunque todo basado en bueno en unas historias como ese 10% que dicen que está bueno basado en algunos en algunas historias que ya iremos viendo poco a poco vamos a ir hablando de estos temas bueno a continuación en esta serie que es la que está este este vídeo ya digo que ese descubrimiento del poder digamos de todo el cerebro si dicen que solo bueno uno es el 2% otro es el 10% otro es el 5% pero simplemente que como que tenemos conciencia de solo ese tanto por ciento de lo que en realidad tiene de poder nuestro cerebro por decirlo de alguna manera entonces quizá el paso de la evolución sería ese tener el control absoluto sobre nuestro verdadero potencial o sea adquirir el potencial 100% de lo que es nuestro verdadero ser todas estas historias que hay de la antigüedad que bueno reflejan que unos u otros dioses por decirlo de alguna manera le dieron al hombre el conocimiento pero que ante bueno la avaricia del hombre por quizá incluso querer ponerse a la altura de los dioses pues bueno los dioses le recortaron digamos le quitaron otra vez el conocimiento otras historias bueno dicen que bueno después de ver ya sabéis un poquito más allá después de ver más allá de lo que es esta quizá esta vida material o materialista los cegaron o sea son innumerables las historias que podemos asociar a todo este tema esa torre de babel en la que bueno perseguían el sueño quizá de eso de convertirse en dioses esas historias de aquellos primeros seres aquel primer Adán y Eva por decirlo de alguna manera aquellos primeros seres que quizá eran hermafroditas y que tenían digamos unos por decirlo de alguna manera unos poderes mentales sensoriales y un poder de percepción y de actuación en consecuencia mucho mayor de lo que podemos ver nosotros mismos esto ya lo he explicado por ahí en algún vídeo de los antiguos por ejemplo porque esto lo comprobé una vez digamos como ejemplo para ponerlo como ejemplo daros cuenta que no todos los animales todos los seres vivos les pasa lo que a nosotros bueno a una persona por ejemplo le cortas la cabeza y ahí tiene todo digamos todo metido ahí es donde está el centro de navegación en todas las cosas pero por ejemplo lo que es digamos algunos restiles los restiles los insectos o sea otro tipo de digamos de seres vivos tienen por decirlo de alguna manera ese centro de operaciones ese sistema nervioso repartido por distintas zonas de su cuerpo ¿qué ocurre? por ejemplo una vez no recuerdo si era un rejo una especie de lagartija o una salamandra o no lo recuerdo pero el caso es que cierta vez bueno con una lagartija de estas que llegan y le pegan por ahí los críos un zapatazo y le cortan el rabo y la lagartija se va y el rabo se queda moviendo prueba de que el sistema nervioso digamos de ese cuerpo de ese ser está repartido por distintos bueno por sus distintas extremidades además de su cabeza por decirlo de alguna manera pero lo que me bueno lo que me causó sorpresa en digamos en aquella situación fue que bueno al cabo de un día o dos al cabo de un par de días volví a ver a ese mismo animal era en la terracita y bueno estaban ahí los críos una lagartija le zaparon y le cortaron el rabo entonces claro la lagartija escapó yo suponía que la podía ver porque hay muchas de estas en el verano está todo eso bueno están ahí los mosquitos no hay ni un mosquito en la terraza por eso por los rejos eso eso se comen los bichos los mosquitos todo lo que pillan entonces es lo que os cuento volví a ver a esa lagartija y mi bueno mi sorpresa estuvo en que precisamente no es que esa lagartija simplemente escapara al dejar su rabo esa lagartija al perder su rabo lo que pierde es digamos poder de percepción esa lagartija andaba como dando tumbos como ciega o sea no se podía subir por las paredes iba simplemente por el suelo no veía o sea la veía que se pegaba contra la pared si había alguna maceta o sea iba como ciega y desorientada y sin la posibilidad de incluso de eso de tener acceso a subir por las paredes que sabéis que se suben y bueno andan por las paredes igual que por el suelo pues un poco quizá a un antiguo ser que hubo le pudo pasar eso quizá esa fue la forma de cegarlo o de quitarle una parte de su percepción quizá esa historia ya digo de aquellos primeros seres del paraíso como Adán y Eva que quizá eran hermafroditas y tal era su poder que quisieron ponerse a la altura de los dioses y los dioses pues claro al igual que le pasa a la lagartija pues quizá al separarlos no simplemente le quitas un trozo de su cuerpo sino le quitas un trozo de su percepción quizá esa percepción que nos llevaría como ya digo a esa capacidad de bueno mental espiritual la podemos llamar de muchas formas porque ya sabéis que cada uno se ha leído un cuento y cada uno tiene su verdad pero significa eso que quizá esa esa piñal y ese cerebro reptiliano que en tantas historias aparece y que ya digo lo vamos a ir viendo paso a paso todos estos temas vamos a ir analizando las partes del cerebro cuáles son las que de verdad nos hacen de ver de alguna manera lo que es real y lo que no es real cuál es la forma de que nuestro cerebro en realidad sea el que nos muestra todo o sea la verdad y la mentira lo real y lo irreal lo que es y lo que no es incluso la forma de percibir cosas inmateriales el dolor el placer el amor el odio todo todo se basa quizá en el control absoluto de lo que somos sin tener ningún tipo de interferencia en la balanza de ese equilibrio perfecto que quizá debería tener quizá si en una u otra o platillo de la balanza hay bueno ya sabéis como esos mutantes con una cara atrás esos susurradores que quizá bueno ven en el otro lado y al comunicarles bueno sus secretos o sus pensamientos a uno que a esa cara del mutante que está simplemente en este mundo real quizá eso como decía aquel Edward Mordrake bueno le proponía cosas infernales su cara oculta ya digo que todo esto es para ir viendo a puntillos para ir sumando y viendo que quizá al margen de esto que creemos real hay otro mundo otro mundo lleno de realidades otras realidades que simplemente se basan en la forma de percibir las cosas que tengamos la capacidad de aprender del entorno sin basarnos simplemente en lo que nos gusta en lo que tocamos en lo que vemos ver un poco más allá quizá ya digo es difícil desde este mundo material imaginarse siquiera lo que puede ser todo el mundo de la fantasía quizá como nos cuentan algunas historias también de la antigüedad esos maestros ensoñadores que quizá hacían de los sueños y su gran capacidad por vivir en ellos otra vida mucho más placentera y quizá mucho más real que esta y ya digo muchachos pues quizá todas estas historias de la piñal del cerebro reptiliano simplemente se basan en eso en ser un animal un homínido que apenas anda sobre dos piernas y que bueno no tiene más resistencia que el de buscar su manutención y la de su prole por decirlo de alguna manera y que hay una evolución quizá diferente a la que nos han contado en la que quizá la genética a nivel material sea lo menos importante y si la evolución a nivel mental y espiritual aquel aquella evolución que quizá nos devuelva a aquel primer bueno ser vivo aquel primer hombre del paraíso que bueno tenía todo a su servicio tenía todo en la mano y quizá bueno unas historias cuentan que el pecado fue una cosa y otras historias cuentan otras yo como ya os digo Macapeta pues ya dando apuntes sobre qué es lo que él piensa de este o aquel pecado de esta o aquella historia y eso que os cuento muchachos que ya hemos echado aquí un ratillo y eso que somos uno que soy otro tú y eso